Bien, este video lo hago para que las personas que llegan a venir a América, amigos, tomen mucha precaución siempre en todos los señalamientos. Y aquí dice stop, aunque no haya tráfico, aunque no haya carros, aunque no haya nada, tú haz tu stop. Porque te están viendo los policías de alguna parte. Hay lugares que te toman video y te alcanzan o te sale otro policía y te para y te ponen el video. O es que no va respetando los señalamientos y te dan tu tic. O hasta te detienen. Sorry. Pero aquí así es. Aquí no te la fían. En América no, no, no te la fían. Tengamos mucho cuidado cuando andamos por América. Los que pueden venir, pues ánimo, amigos, mucho cuidado. El límite de velocidad es mucho, mucho, muy importante siempre. Hay gente que te dice que nada, que le puedes dar, que a 80, que a 90, nada, 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 no es cierto eso, eso no es cierto. Como es eso, ese carro que va ahí es un supervisor de vehículos. Aquí te checan a los camiones que andan prestando servicio. Todo eso lo checan, qué bueno. Este país no es nomás que, ay, ya se va a tragar. Bueno, como allá en México que no te dio la parada del camión y te dejó y ya era el último camión. No, aquí en las paradas del camión, mire, ya prendió la luz aquella, ya vio. Esa luz está indicando que yo le baje la velocidad porque te toman fotos y te las mandan a tu domicilio. Ya ven, y déjate, nomás poquito que vea, mira, ya voy a, mira, se acelera. Ah, es el carro de atrás. Pues bien, aquí volviendo al tema, aquí todo está bien, bien vigilado, bien estricto, bien todo. Tú no hagas caso de que te digan de que puedes exceder que 5, 10, 15 más arriba, no es cierto, amigos. Gente mala onda, hombre. Gente que está aquí, que sabe que por exceder 5 arriba te cobran 700 dólares de multas también, hombre. Fíjate, la multa por ir 5 más arriba en el freeway son 700. Te dan un ticket y si no lo puedes pagar te dan crédito, son mil dólares. Tienes que dar, creo que por quincena, 100 dólares. Así es que no, 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 aquí no te la fían, amigo, no te la fían. Uso. Uso, caperuzo, porque la verdad la situación no es nada fácil. Y ahorita como andamos con la pandemia, el COVID, la débola, y debo la renta, debo la agua, debo la luz, debo la todo, debo todo, hombre. Esta situación está dura. Pero bueno, ya saben que, pues ánimo. Tenemos que buscarle cómo sobrevivir aquí en América. Por eso que vinimos a triunfar y pues tenemos que triunfar de una forma u otra, pues ahí andamos, amigos. Bien, pues ahí dejamos el video, pero haciendo otro. Y este camino es un camino a militar y militar que está muy bien resguardado, está vigilado. Hay policías por donde quiera y pues escondidos también. Y te metes a las orillas, amigos, a las orillas. A las derecha e izquierda hay casas, pero no puedes andar allí porque son militar. Así es que si te ven por allí, te paran aquí, te paran porque te paran y no hay con qué. Y qué andas haciendo, pues con eso tienes, amigos. Te sacan, te dan ticket. La primera vez te sacan. Lo único detalle es que aquí queda tu récord grabado si te metiste al área militar y te volvieron a agarrar. Ellos te advierten la primera, te sacan. Yo le digo porque me han agarrado dos veces, pero no en el mismo lugar, fue lo bueno. En una, pues yo no sabía. En la otra le dije, pues yo voy pasando por aquí, pero no sabía. Le digo, ok, pues ya lo sabes, sí. Entonces procuro mejor agarrar. Cuando es en la noche no agarro esta carretera. Cuando es de noche, la verdad, yo no agarro esta carretera. Prefiero agarrar otra que temen problemas. Pues hay para que sepan, amigos, hay muchas cosas que debes de saber en América. Y capaz están los videos para que se alivian en los países cuando vengan. Bye, bye.